¡Hey! 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 ¡Suspeche en mano! ¡Suspeche en mano! Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, sube palma, todo el mundo palma Tengo otra que tengo que la nena la metan Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, sube palma, todo el mundo palma Tengo otra que tengo que la nena la metan Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini mini mal y bombea Saco a la nena, no me traquetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Traque, traque, traqueteo Ya lo caqué de mame Traque, traque, traqueteo Esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo A esa cola no me... Bye, 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 bye ¡Oh! ¡So beautiful! Gracias por ver el video.